Muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a nuestro espacio. Yo soy Salvador y les doy la bienvenida con un nuevo tema que es bastante interesante y que es de época. Anteriormente habíamos hablado de lo que es el de muertos y después cómo se hace un altar de muertos. Y si no lo sabes, vete a mi canal y ve esos videos para aprender para que llegues a esta etapa de saber lo que es un pan de muerto. Sí, sí existe. Hay algo que se llama pan de muerto y que yo aprendí porque yo tampoco sabía. Lo había escuchado, lo había visto en la tienda, pero no sabía qué significaba hasta que me puse a investigar. Y quiero expresarles a ustedes, primeramente, las gracias por estar aquí y también compartir lo que yo he aprendido. Vamos con la imagen de lo que es un pan de muerto. Como podrán ver aquí, se ve delicioso. Y un poquito de historia. En el tiempo prehispánico, a las doncellas se hacían sacrificios humanos y se les sacaba el corazón patente, que estaba vivo, que palpitaba. Y los sacerdotes en ese momento se comían como sacrificio hacia sus dioses, como agradecimientos. Y ya con el pan, obviamente, lo hacían como forma de corazón, pero ya con la llegada de los españoles, dijeron, no, 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 eso es un poco muy salvaje, no se puede hacer eso. Pero mantuvieron un poco lo que es la cultura de de muertos con un poquito de cambios. Como podrán ver, el pan es un formo redondo, como normalmente se ve un corazón. O sea, no como nosotros lo conocemos, que va para arriba o para abajo y es algo muy bonito, sino es algo como más o menos un órgano del cuerpo, algo redondo. Pero con representaciones. Como podrán ver, hasta mero arriba, donde está aquí la flecha, representa el cráneo humano. Recuerda que estamos celebrando el Día de Muertos, entonces representa el cráneo humano. Y después, bueno, lo que es el pan es sabor a azar, que es el honor a los fallecidos. Y también con el sabor a naranja, ok, lo tradicional. Después podríamos ver la forma circular que simboliza el ciclo de la vida y la muerte. El círculo, el pan circular, la vida y la muerte. Y luego estos palitos que vemos aquí, vamos a ver qué dice, son cuatro canelillas, que son los huesos que están colocados en forma de cruz, que indican los cuatro rumbos del universo y también los cuatro puntos cardenales dedicados a un dios. Distinto, Quetzalcual, Chipototec y Tlaloc y Tlaxcolipoca. Y si lo digo mal, mil disculpas, o me lo pueden dejar el mensaje como se dice. Pero traté lo mejor que pude. También simbolizan las lágrimas derramadas por los que ya se fueron. Y en otros lugares dicen que también son los huesos de las personas. Y en otros lugares, en otros pueblos, hay otros significados también. Y mucha gente le pone colores. Aquí nomás está con azúcar. Mucha gente le pone colores rojos, azúcar roja, azúcar verde. Cada quien ya lo decora como es. Pero como podrán ver, este es el pan de muerto. Y donde están los lugares hispanos en Estados Unidos, lo podrán encontrar en cualquier tienda. Incluso yo ya lo probé. Incluso lo iba a enseñar, pero me lo acabé. Estaba riquísimo. Con sabor, como se dice, a azar. Y con sabor, en este caso el mío, a naranja. Muy rico. Entonces, ojalá y donde ustedes vivan, puedan encontrarlo y compartirlo. En estas fechas de conmemorar a nuestra gente que ya se nos fue. Entonces yo quería darles un poquito de historia. Un poquito de lo que es el pan de muerto. Porque muchas veces celebramos día de muerto, pero no sabemos que existe el pan de muerto. O lo vemos o no sabemos qué. Entonces hacemos un poquito de historia. De que los prehispánicos, lo que hacían con las doncellas. Y ya después, cuando ya nos hacían esos sacrificios. Obviamente ya se hacía con el pan. Con el símbolo del corazón. Y ya se le fue agregando lo que es la representación del cráneo de una calaca. O sea, de un esqueleto. Y lo que es la forma circular. Que simboliza lo que es el ciclo de la vida. Que empieza y termina y todo es un ciclo. Obviamente ya lo que aparecen huesos. Muchos dicen que son lágrimas. Otros dicen que son la cruz. Que significan los cuatro puntos cardenales. Entonces ya cada pueblo y cada cultura diferente ya le da su significado. Pero bueno. Entonces aquí les quería dejar un poquito de información. De que es pan de muerto. Y si estás en México, pues ya se venden en todos lados. En Guatemala también. Y aquí en Estados Unidos donde hay más crecimiento hispano-mexicano. Latino-guatemalteco ya también. Incluso se expande más. Porque desde que ya se hizo la caricatura de Disney de Coco. Pues ya se ha extendido bastante y bastante conocido. No nomás en Estados Unidos. Sino en diferentes partes del mundo. Entonces espero que hayamos aprendido algo nuevo. Y espero que lo puedan probar pronto. Que tengan muy muy buenas noches.